Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días les de Dios. Yo aquí grabándoles este video a plena y la una de la mañana va a ser Dios Santo. Pero sí, a pocas horas de casarme. Hoy sí. Y estoy muy contenta, muy emocionada y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este proceso de planeación de bodas. Que realmente ha sido... Nosotros con Esaú ya llevamos como dos años organizando esto. Pero fue hasta este año, ¿verdad? Que ya pusimos fecha y todo. Entonces sí, estamos contentísimos y emocionados. Yo le digo a Esaú, no nos queda tiempo para ponerlos tristes en este momento. Y gracias a todos también que de una u otra forma nos ayudaron para que esto fuera posible. Para planear este evento que lo hemos preparado con tanto amor. Lastimosamente, parte de mi familia no me va a poder acompañar. Yo hubiera querido que hubieran estado conmigo, ¿verdad? Pero ellos saben sus razones por qué no quisieron venir. Sí, de las personas que invité, de mi familia, ¿verdad? Quizás del 10%, el 1.5% aceptó mi invitación. O del 100%, el 10.5% la aceptó y los demás... No, no. No, no sé. No sé. Pero bien que no se vayan a sorprender cuando ustedes digan Ah, miren, no vi a Julana, no vi a Mengano o a Mengana. Lastimosamente, ¿verdad? Ellos tendrán sus razones. Pero yo hubiese querido que hubieran estado todos. Pero no se pudo. No se pudo. Y sí, lo importante es que va a estar Esaú, voy a estar yo y va a estar el padre que es el representante de Cristo. Yo le digo a Esaú que viendo así la situación, yo solo me recuerdo de lo que habla la Biblia, ¿verdad? En muchos textos habla sobre las bodas. Y incluso hasta él se compara que nos está preparando un banquete y que nosotros somos los invitados. Y la iglesia es la novia. Y muchos son los invitados, pero pocos son los que aceptan la invitación. Algo así me llegó a mí, recuerdo en mi mente. Pero sí, bendito Dios, hoy es el día y estoy muy emocionada, muy contenta. Gracias a todos los amigos también de que nos ven de lejos. Yo hubiese querido que hubiesen estado todos mis hermanos, pero sí, lamentablemente ellos no pueden estar conmigo. Pero mis hermanas que viven aquí cerquita, ¿verdad? Sí me van a acompañar, al igual que mi mamá. Y yo sé que mi papá desde el cielo va a estar muy feliz. De eso estoy segura. Que él se alegra conmigo. Y bueno, también agradecida con la familia Esaú. Que vieron que personas tan... ¿Cuánto aprecian a Esaú? Yo eso lo veo tan lindo, ¿verdad? De que ellos tengan esa alegría también con él de este paso que vamos a dar. Y si es algo lindo, es algo único que estamos viviendo. Les voy a dejar a continuación un videíto de cómo elegí mi tamate o no. Que quise hacerlo algo así especial, ¿verdad? Que ellas tuvieran también un bonito recuerdo de este paso tan importante en mi vida. Y sí, yo lo hice con mucho amor y con mucho cariño. Les voy a dejar el videíto. Y miren. Hoy me fui a arreglar las uñas. Sí. Así que los esperamos hoy en el en vivo a las 2 en punto hora del Salvador. Espero que nos acompañen. Y me despido ahorita. Ah, pero les voy a dejar el video. Ahorita estoy sola, solo con mi gatito Tomasito y la chita. Porque los demás se fueron con esa uña porque los va a poner guapos para el día de mañana. A Tomasito si no los puedo llevar porque capaz y se me pierde. Así que, sí, les dejo el videíto. Andamos preparados. Andamos bien. Y estamos buscando cómo meterle aquí. Miren, se les fue la chunguita. No, eso así es. No, amor. Yo la revisé. No, se la despegó. Como que viene de más ese chunguita. Estamos eligiendo las cajas sorpresas. Entonces, alguien lo que está haciendo ahorita es... A mi hija le explica. Les voy a dar una sorpresa a las damas. Porque ser damas es algo especial. Si a usted lo eligen como dama o como madrina o padrino de algo. Son las famosas damas de honor. Es algo especial. Ahora vamos a ver si la vamos a hacer. Quisiera una que fuera blanquita. Para llenar espacio. Si, ya solo con esta. Nueva viruta. Y esta rojita no le gusta. Este rojo con rojo. ¿No cuadra? O solamente fuera esta. Ay, vea. Oh, ¿sabes qué mejor? Adivinen. ¿Qué? Pétalos de rosa. Ah, podría ser. Vamos a ver entonces. Tenemos que ir a la frasería a comprar pétalos naturales de rosa. ¿Puedo eso? Ajá. Entonces, ese es el video de la dama de honor. ¿Qué le va a hacer esa dama de honor? Explica. Ah, que ahí lo van a ver. La dama de honor. No, lo tenemos que decir anticipado porque es sorpresa. Y es impredecible. O sea, que no pueden faltar. No es que sea innecesario, pero suena y bonito. Sí. Ok. Vamos. Vamos por esa dama de honor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos. Pero mire, amor. ¿Ah? Les tenemos que contar más. Más poquitos. Aquí estamos. Vale. Les cuento que hoy, este día, este, estamos haciendo un detalle porque vamos a elegir nuestra dama. Las damas de honor. Sí. Yo estoy queriendo. Ajá. Ella es la primera, pero, pues, sí, pues, ella es la principal. Ella es la principal dama de honor. Para ella no va a haber. Y me dio una gran risa porque. Me tiene que dar una sorpresa. Porque a mí, emocionada, empezó a contar la idea y nomás vino a San Antonio. Ajá. Y ella dice, y bueno, y que ahí no es la sorpresa. Ya estuve, lo dijo todo, le dije yo. Entonces, este, ella nos va a ayudar porque queremos tener un detalle así bonito. Yo le digo, esa usa un momento, este, especiales. Y yo le digo que, que, a mí, cualquier persona se busca, ¿verdad? Va, para empezar, es una dama de honor. Ya. La dama de honor es la que acompaña a la novia. Este, mmm. Son las que se van a casar el próximo año. Los años venideros. Ajá. ¿Acompaña? Ahí debe estar diciendo que ya que ni te tiene que ceder el ramo y que te pongas la fila. De veras. Ajá. Sí. Me estaba aquí yo ni lo cachaba. Sí. Ni me ríe ahí. Ajá. Entonces, este, sí. Este, muy, yo le digo a Saúl que uno se casa solo una vez en la vida. Sí. Y entonces queremos que esto sea todo especial. Y, igual las personas que nos van a acompañar, ustedes son especiales y todo. Entonces, hoy vamos a elegir a nuestra dama y se la vamos a dar aquí en un bocadito. Es un montón. Te voy a explicar cómo es el detalle. Esta es la ocurrencia de Armin. Ella es muy... Las mujeres tienen ese don. Las vamos a quitar tres de la cajita. Es un mar de sentimientos y emociones. Sí. Y va a explicar ahorita cómo es la dinámica. Yo creo que le voy a subir ahí un videíto donde fuimos a comprar estas cajitas que las andaba buscando. Ajá. Entonces, ¿qué es esta cajita? Una cajita como de regalo. Ajá. Y entonces aquí le hemos puesto pétalos de rosa. Son pétalos de rosa. Enséñalos, sáqueles. Huele. Tienen que sacarlos. Son pétalos de rosa. Ajá. Y aquí hemos traído... Porque Saúl es chocolate. Sí. Son como chocolates. Esa aún me dije que les ponga la cajita, pero... Pero no caben. Uy, no tengo la tijera. Vamos. Aquí no la tengo. No. Pueden creer que todavía ando las uñas de la vez pasada y no saben lo que me pasó. ¿Qué pasó? Fue a comprar. Ajá. Y se me cayó una moneda. Y yo, mire, agachada en el piso. Intentando agarrar la moneda porque no se puede usar las uñas postizas. Sí, adivinen qué. Ajá. Sí me dio gran pena porque me costó. Vale. Entonces aquí, mire Saúl. Le vamos a poner chocolate. Y le trajimos unas flores a mi mamá. Y ya le voy a decir que le voy a robar unas, mamá. Hay dedos. Tenemos a Nia Toña por acá. Nia Toña, saludos de la cámara. Ah, hola. Está comiendo. Buen provecho, Nia Toña. Gracias. No puede que, es que cuando me da hambre, duele la cabeza. No me espero más. Sí. Nia Toña está en sus sagrados alimentos y nosotros estamos aquí en las vísperas de matrimonio. Ya le dimos la tarjetita a Nia Toña. Ya. Está bonita, ¿verdad? ¿Cómo la vio usted? Está bonita. Nia Toña me hacía burla y me decía, ustedes nunca van a casarme así. ¿Y por qué no les decía así? Ah, porque yo tenía el humor. No, 10 años nos casamos. No, no teníamos tanto. No, no teníamos papel aquí para que no tenés papel. Ajá. Y si ustedes ven, hemos traído al equipo. Aquí está, ven. ¿Cómo está el papá? ¿Cómo está el chiquito? ¿Cómo está el chiquito? ¿Cómo está el chiquito? Y por allá está Betty también, que casi no se ve porque es negro. ¿Y qué? ¿Y qué? No está jugando, no sé dónde está. No. Va, entraba. Me aplique. Entonces, voy a cortar. Va a cortar una planta, una flor. Solo con una. Ahí está. ¿Y le voy a poner papel? Le voy a poner papel, ¿sí? ¿Papel de qué? Un papel para que quede alto, ¿sí? Así. Para que sea como revuelo. Sí. Espera. Ponga la pausa que ya va a venir el aire. Ah, chulada. Ah, cabala así. Pero explique. Va. Entonces, la misma caja del bombón. Yo le voy a poner ya la letra. Ya me gustó. La misma caja del bombón nos ayudó a fijar la florcita. Ah, chulada. Tú, tú, tú. Anda, man. Sí. Miren. Así está la cosa. Qué ver. Entonces, ¿cómo va? ¿Cuál va a ser la sorpresa? Explique. Ah, que va a estar la florcita ahí. Qué ver, lo voy a quitar de flash. Así. Y aquí va a decir, ¿quieres ser mi dama de amor? ¿Quieres ser mi dama de amor? Esta es la invitación. Por si se perdieron el envío de la vez pasada. Esta es la invitación. Miren cómo es la cosa, ¿eh? Ay, disculpe todo porque es que ya es noche. Aquí vengo yo. Y vengo al camino. Y le doy un beso a Ale y Jiménez. Sí. ¿Quieres ser? Y aquí mi dama de amor. ¿Quieres ser mi dama de amor, no? Centrada. Hay otras cajitas que hay que hacerlas. Les voy a enseñar cómo se hace. Fíjense bien. Estas rosas las voy a sacar. Y hay una caja de chocolate. ¿Qué? Es esta. Es esta. Entonces, la cajita nos va a ayudar a ser como un pedestal. Cree que no es muy poquita una flor, nada más. Sí. Nada más el detalle. Va a fíjense bien. Tomo un noto aquí. Aquí centrado, quizás. ¿Y qué? Yo es por acá el corte. Nada más de nada. Vengo aquí y corto la caja. Ahora vengo y con un lapicero. Lapicero. ¿Vean un lapicero? Abro un hoyo acá. Y abro otro acá. Ahí está. Así. Entonces. ¿Y no tenías uno de otro color? ¿El corazón? Sí, está bien. Meto la caja. Otro lapicero de otro color. Es que el negro es más fácil. ¿Vos? Estos otros colores, ¿no? Uno de un color y otro de otro, ¿crees? No, yo para que se viera como brilloso. No te den brillantín. Y meto esto. Ah, está bonita que la florcita quedara arriba, mi amor. Yo creo que vamos a cambiarla esta. Entonces vengo acá. Primero. Ajá. He hecho los pétalos para que vean que yo también puedo creatividades. Y la flor queda como un pedestal. Qué bonita, mamá. Después, tengo dos chocolates. Y el papelito. Y el papelito que se me está haciendo en estos momentos. Y la plantita queda. Cuando usted abre, ¡pum! En cuenta la plantita. Ay, qué bonito. Así viene siendo la cosa. Así viene siendo la cosa. Ajá. Va. Echámosla. ¿Le gusta? Hola. Pongalamos y que lo hagas ahí de la primera. ¿Cómo haces? ¿Esto? Métalo como sorpresa. No vamos a decir. Ella tiene que responder. No. Tiene que ser pandita. Abajo, por abajo. Así. Este era mi anillo de comprobisa. Va, señorita. Cierrelo bien, cierrelo bien. Por ser dama de honor, le vamos a... Le vamos a... Ya voy a coger. Le vamos a dar la sorpresa. Lío, compromiso. Dígale, amor. ¿Quieres ser? No. ¿Qué quiere casarte conmigo? ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? ¿Te ama de honor? Ya la olvida, lo pide así. Sí. No, no, tampoco le ves. Va, denle usted, pues yo no sé cómo hacerlo. Ajá. De rodillas. Ah, de rodillas tiene que ser. No, tampoco. Ah, te traje este presente. Sí. Con mucho cariño y amor, porque... ¿Qué le da risa a alguien? No, porque para mí sos alguien muy especial. Y por eso quería preguntarte algo. No, no lo estaba. ¿Qué quieres preguntarme, dígame? No, amor. Ay, qué hermoso. Qué bonita flor. Yo quiero un chocolate. ¿Un chocolate? ¿Qué voy a hacer? Hago el papel. Ahí está la... Aquí está la... Estudio. Estudio. No, sí. ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? Va. Entonces, explique cómo tienen que ir vestidas. Ah, no. Eso lo vamos a poner de acuerdo. Ellas lo vamos a poner de acuerdo. Ah, ya. Ah, pero ya tengo el color. ¿Ya hay color? Solo tengo el color. Bueno, pues. Tiene parido. Entonces, así está la cosa. ¿Quieres ser? No. ¿Ni dama de honor? Sí. Eso. Acepto. Qué bueno, qué bueno. Entonces, hay que hacer las otras para llevar las sorpresas a las otras damas. ¿Cuántas damas son? Hace... Cuatro. ¿Cuatro? Ok. Entonces, cuatro regalos. Este ya está. Cinco más. Cinco se van a hacer por todas. Ah, cinco. Sí. Ah, ya. Ya terminamos. Bueno, ya terminamos. Y miren cómo quedó esto. Qué bonito. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. ¿Puedo enseñar el papelito? Ya hicimos el ensayo con señal D. Y ya dijo que sí va a querer ser la dama de honor. Así que estos son los regalos. Y aquí está el otro. ¿Lleva papelito, ah? Este no lleva papelito. ¿Le falta papelito a este? Lo vamos a quitar de ahí. Este sí tiene papelito. ¿Y? Y aquel... Tiene papelito. Lo vamos a armar. A ver. Este va a ser de Jacqueline. Pero Jacqueline ahorita no está. Está. Entonces vamos a ir a dar a nuestras futuras damas de honor. Ay, me voy a llevar las invitaciones. A ver qué le dicen y las invitaciones también porque es hora de repartir invitaciones. A ver, mis jóvenes, ¿cómo se siente? Feliz. Feliz. Es hermoso casarse con el hombre que uno ama. Eso. Me tapa los oídos. ¿Qué le pasa? Fíjense. ¿Por qué te tapa los oídos? Nada. Solo yo me entiendo. Niño es uno, ¿verdad? Por la Jessica también es uno. Sí, uno. Mesa. Es la mesa... Sí, la mesa. Un ratito así de... Romántico. Sí. Bueno, esa hogar damas. ¿Tiene cheño? ¿Tiene cheño? ¿Ah? Tiene cheño. No me tengo. Pero... Primero. Seguro, nos va a hacer una comida rica. Mira, quiere le comprar una mamá. Papá, ya. Seguro, nos va a dar comida. Nos va a hacer una cena romántica. Seguro, déjame. Anda contento porque ya nos casamos. ¿Qué haces de tener un cuñado como yo? Uy, ya tengo dos cuñados. ¿Quién? Freddy. Y... Saúl, que saúl. Y... Esta es la familia creciendo. Así es. Entonces yo este de ellas. Se prometió hacer nada más de honor. Y va a hacerlo una cena. Pero ustedes me van a dar una sorpresa. ¿Por qué no me dieron una sorpresa? Es que esta fue la sorpresa, ¿no? Pero me dijeron. No, pero sí. Sí, así. Era porque Armin se moría por compartírselo. Ah, sí. ¿Vamos a ir ahorita, va? Sí, pero llevámonos en la bolsa de dólares. No, en la bolsa de dólares, sí, no. ¿Y entonces en qué bolsa? ¿No tenés una bolsa de regalo grande? Ay, no, de roya. Esto es porque no se va a hacer. ¿Son las que lleven papelitos? ¿Los vamos a llevar? ¿No te las vas a llevar de mi mano? Las manos se van. ¿Hay una que no tiene papel, amor? ¿Esta es la que no tiene papel? Ajá. Ahí tenemos las invitaciones. Y ahí vamos con unos papeles. Enseñan los animales, amor. Ay, te le van a tratar tus papis. Este es el bebé, sí. Ella es la hija menor. Y por ahí anda el hijo mayor. Está negrito, venga. Todo negrito, ¿sabes? ¿Verdad el pastel? Sí, está todo guapo. Y él es el premito. Y ahí está el tigre. ¿Vas a hacer si vamos a grabar cuando vayamos a ir? ¿Hijo mayor? Sí, pero no lo vamos a llevar así esa o... No. ¿Vamos? Mire, estamos todos blancos, Saúl. Sin ninguna vitamina. ¿Mire? Sí. Estamos sentados. Ay, qué lindo. Que Saúl tiene que aprender a ser un poco romántico. Él es romántico, pero... ¿Yo es romántico? Pero no tenemos que soñar. ¿No es secreto? Y dice, con cariño, para ti. Vale. Entonces, aquí vamos a echarle un poco. Para que nadie sepa que están regalos. Así es. Y vamos a ir en busca de las madrinas. Las damas. Las damas. Estas las encuentran como sale. Las hormigas las vamos a ir así. De verdad. Y desde ahorita recomendarles a las damas que... Tienen que estar bien pendientes del vestido. Ay, ve. Que no se nos va a trabar, va a esa hora. ¿Ah, sí? Ah, sí. Y tienen que cuidarnos a los animales. Porque van a ser... Para ese es el primer objetivo. Ahí debe ser la que va a andar a los tres caninos. La dama que va a cuidar a los caninos. ¿Vamos? ¿Ya que sí? ¿Puedo que le grabamos a ti? ¿Le vamos a grabar? Sí. Ahí le vamos a grabar a ver. Esto va a dormir. Están invitadas. Y aquí sé que mis primas están cordialmente invitadas. Estamos invitando a estas muchachas a que nos acompañan. Y esa campanita está bien, bien enojada. Lo que pasa es que ella cuando no conoce... Campanita. ¿Qué coche? Cuando no conoce... Ahí es donde ella empieza. ¿Qué asusta? Ajá. Reacción agresiva. Como que tiene toque. Sí, mira. Y por eso me hace... A veces me empula porque me dicen que no se van a quitar tosiendo. O sea... O sea, está la tienda. Todavía no nos hago límites. Vale. Yo quería hacer ese dedito de recuerdo porque como sabe son muy especiales. Es que andamos repartiendo unas tarjetas. Y algo importante también. Como son muy importantes y les quiero que las hagamos cortando. No, 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 está bien. Ay, yo me lo he hecho. Entonces yo le quería preguntar algo. No, no, no. Ya. Ay. Qué nervios. Qué nervios. Ya. ¿Aquí? Sí. No lo veo. Campana. No lo responde sí o no. Sí. Uy. Ay, qué nervios. No, ya, ya. Ya me puse nerviosa. Ay. La risa. Que lo había pensado ya hace días, pero hasta hoy. Y con mucho cariño quiero que ustedes sean parte de ese día tan especial. No, pues, la verdad que, créeme lo que te agradezco bastante porque nos hayas tomado en cuenta, porque a pesar de, o sea, de que casi no, porque casi no convivimos, pero igual somos de la familia y nos hemos criado juntos prácticamente. Entonces, qué bonito es poder ser parte de algo importantísimo para vos. Algo que te va a marcar yo para todos. Así es. Porque ellas son como otra generación. Yo soy mucho mayor. Un poquito de fin. Y me crié con las primas mayores. Más mayores. Unas más mayores. Ustedes fueron de una forma y nosotros vamos de otra. Así es. Pero de igual manera, este, cuando a las reuniones de familiares siempre, ahí estamos todos. Todos. Pero yo con gusto. Sí. No, pero de igual manera, este, de verdad, muchas gracias. Y también por el recuerdito, porque esto va a quedar como, o sea, está bonito en la cajita. Y el chocolatecito que hay acá se va a comenzar. Ahí van los chocolates, por cierto. Sí. No, ya les he echado los ojos. Y el cuidado a ti. No, de verdad que muchísimas gracias por tomarnos cuenta. Acepto. Sí, acepto. Ok, qué bueno. Vamos a ir a rondiar la tierra. Un momentito, lo vamos a enseñar. Así es. Gracias, chicas, por aceptar. Bueno, nada. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Y ya les entregamos aquí a la familia Mejía Menéndez, las invitaciones de boda. Así es. Sí. Y yo traigo un detalle muy especial para ellos. Que les quiero mostrar. Nosotros somos otra generación de edades, pero yo te quería hacer una pregunta. Aquí viene la pregunta. Ay, si quiero. Ay, si quiero. Nunca me lo habían propuesto así. No, ni siquiera es mi novia. A ver. Bye. Ya son las también. A mí también. Algo siguen haciendo la dinámica, pero... Pero Arby quería hacerle ese presente. Sí. Sí. Entonces sí. Sí, como que no. Ay, qué bonito. Sí acepto. Entonces ya tenemos la tercera. ¿Quieres o no juntos? La Jose Y la Mesa Ya que todavía no le he dicho Y ella Si queremos ¿Ah? Ahora me siento muy contenta Y ahora sube Por ahí dicen que somos gemelas Ah, si así dicen No, por ahí me dijeron ¿Sabes que me oprimieron una vez? De que De que éramos los papás de la hija No sé Allí pone bastante Los papás Rolando las cabales Viéndolas así Si se parecen Si se parecen Mi cara No hará que le cambiaron a la hija Yo así creo La doña Que ni se me llora mentira Que llora tú Gracias Iris por aceptarlo No, ahí estamos El regalo El regalo, ajá Entonces la esperamos Ahí nos vamos a poner de cuarto Va Va Vamos a salir La Copata nos saluda a todos Va Ay, de ella se fue a poner la pijama Copata ¿Vas a salir? No, no quiere salir Que estaba haciendo Bueno amigos Ya cenamos Le comimos Y ya fuimos a traer Y ya fuimos a hacer el mandado Donde fuimos a notificarles a las chicas Que iban a ser las guardaespaldas de antes ¿Cómo se llama? La dama La dama de honor Y señores Dejo una de ellas Y ya que el ingenio No pudimos grabarla Porque no está Así es ¿Qué tal cierto? A mi mami que está a la mesa amor ¿Qué tal cierto? Va pues Nos vamos a despedir Bendiciones a todos Hasta la próxima chicos Y seguimos con los preparativos de la boda Les esperamos el 19 de diciembre a las 2 de la tarde en vivo en el canal Armin Jimenez Hasta la próxima Nacimiento